Más bien, bonanza para unos cuantos y un gran rezago social para muchos. Yo he estado mucho tiempo en la península de Yucatán, Quintana Roo, por esa zona, y en una de los ranchos allá me comentaban una historia, no me acuerdo del material como se llama, pero era algo que hacían allá los indígenas, que se usaba para los barcos, que eran como unas cuerdas, que antes de que existiera el plástico y todo eso, ya que justamente hablabas de Holanda y todo eso, y que eso era México, era el que, siempre ha sido como en eso, número uno en algo, número uno o dos en algo, y de eso vivía toda esa gente allá, y hasta hubo guerra, como guerra civil por ese tipo de, ahora nos contarás un poquito la historia, y también de que el tema de que estamos hablando en los ochenta, noventa, que tú mencionas, hubo algo que se llama, que de hecho nuestra amiga en Comunidad, Ana Zamacona, siempre habla de esa historia del efecto Tequila, ¿no?, de qué pasó en esa época, ¿sí? Entonces, bueno, comencemos por lo primero de la península de Yucatán. Y esa historia me encantó, me encantó muchísimo, porque a veces uno no se dimensiona, porque pues sí, eso yo creo que son como historias que yo creo que muchos de los mexicanos ni siquiera sabrán de ustedes. Sí, la península de Yucatán es un espacio que hoy todos conocemos, porque ahí está una de las playas, ciudades turísticas más importantes del mundo, que es Cancún. Si tienen la oportunidad, googleen Cancún, coma 1977, y van a aparecer imágenes de unas playas tan bonitas como las de hoy, pero en lugar de que se vean hoteles, se veían chozas. Cancún, de hecho, es una isla, una isla que está conectada a la península por dos pequeños puentes, y uno no se da cuenta. Uno dice, ah, pero es que hay que ir en barco. No, no, está muy pegadita, hay una laguna que se para a este terreno, que se ha vuelto pues una referencia turística de México y del mundo. Pero esto es muy reciente. La península de Yucatán fue el lugar donde se cultivó, se producía y se exportaba la mayor cantidad de enequén del mundo. El enequén es un cactus, una planta que al secarse genera una fibra increíblemente resistente que al tejerla, pues te permite, les permitía construir lazos, sogas, era el oro verde, dicen allá en Yucatán. Esto, pues obviamente en el entorno, un entorno de poscoloniaje, pues creo bonanza para muchos, pero más bien bonanza para unos cuantos, y un gran rezago social para muchos en la península de Yucatán, en Yucatán, que en Mérida todavía es muy perceptible toda esta parte de la guerra de castas, que tiene que ver pues con esta desincronía económica y social. De hecho, a Mérida, la capital de Yucatán, se le conoce como la ciudad blanca. Y de esto yo me enteré hace poco, en una visita que hice, fui a dar una conferencia a una universidad allá en Mérida, y andando allí en el camioncito arriba que te van dando el tour, la explicación, la ciudad de Mérida, no ciudad blanca, no le dicen ciudad blanca, porque te hubiera pintado de blanco. Yo pensé que era por eso. No, era porque Mérida vivió en Apartheid durante muchísimo tiempo. Los únicos que podían vivir en Mérida eran gente blanca. No podía vivir gente que fuera producto del mestizaje, morenos. Bueno, no te hablo, Yucatán, hace 400 años. La vida de México, el México, si no bien contemporáneo, el México postrevolución, todavía dejó grandísimos sesgos sociales en el país que se han ido mitigando. México es un país, es la economía número 15 del mundo. Es un país muy rico, enormemente rico. Sí nos subimos al ring con las economías más grandotas del planeta. El otro día, en el podcast donde me tocó ser, tú jugaste de visitante, tú jugué de, exactamente, platicábamos de la importancia de Corea, cómo Corea en un periodo muy pequeño salió de la pobreza. Es el único país que en los últimos 50 años salió de pobre, de pobre. México tiene una crisis actual, que no es una crisis devaluatoria, depreciatoria, inflacionaria. Es una crisis de crecimiento. México podría crecer muchísimo más de lo que lo hace, tiene potencial para eso. Uno de los principales requisitos variables del crecimiento económico es la variable demográfica. Los invito a que revisen estudios económicos en donde haya proyecciones de crecimiento de las economías del mundo actual. Y dentro de 20, 30 años, las economías más grandes del mundo van a estar en la India, en Nigeria. Son países que tienen la oportunidad de involucrar a su población en el modelo económico de bonanza de crecimiento, que es el capitalismo. No hay otro, no digo, y si hay otro, pero bueno, no, no han funcionado. Y México, a pesar de eso, tiene casi la mitad de la población, la mitad de la población, por debajo o en el límite de la pobreza. Hay grandes dualidades de mi país. En efecto, ustedes voltean, llegan a Cancún, pues lo que van a ver es espectacular, está muy bonito. Ustedes vienen a la Ciudad de México, van a conocer lugares fantásticos. Pero un poco es un especismo, porque la mayor parte del país, la mayor parte de la gente, pues tiene grandes rezagos económicos. Entonces, bueno, pues sí, por ese lado, pues tenemos esta parte del crecimiento. México, durante los primeros años de los noventa, vive este periodo de bonanza, el milagro mexicano. Googleen Carlos Salinas de Gortari, pongan ahí coma Forbes o Fortune. No, no Fortune o Forbes. Y entonces Time, por ejemplo. Y van a aparecer revistas portadas del presidente que construyó, pues esta narrativa de que México podía ser primer mundo. Pero yo siempre les digo, ¿no?, a mis alumnos, a la gente que me escucha, a mis inversionistas, que en la vida no hay nada fácil ni rápido. Y en ese entonces pensamos que crecer iba a ser fácil y rápido, ¿no? Y pues nos llevamos una sorpresa muy desagradable. Este crecimiento, que estaba sostenido todavía por un banco central que no estaba haciendo bien las cosas, se financió muchísimo el crecimiento imprimiendo dinero. Acuérdense que el dinero, si se imprime, tiene beneficios inmediatos, pero en el mediano y largo plazo, dinero impreso es básicamente inflación, es expropiación de tu patrimonio. La inflación tiene muchas excepciones técnicas, pero en inflación es decomiso de tu dinero, de tu patrimonio. Tu patrimonio vale menos en el tiempo.